Una intensa lluvia acompañada con ligero viento y actividad eléctrica de un poco más de una hora provocó en Cihuatanejo inundaciones en el primer cuadro de la ciudad, caída de árboles, así como el brote de aguas pestilentes por el sistema de alcantarillado, que luego de brotar por las alcantarillas se esparcieron como cada año a locales del mercado de artesanías La Marina. Las precipitaciones llenaron de basura toda la zona turística de Playa Principal y provocaron el desgajamiento de arena que se ubica en la desembocadura del canal La Boquita en Playa Principal. Autoridades de protección civil reportan saldo blanco sin afectaciones en casas del anfiteatro del puerto. Comerciantes del mercado de artesanías La Marina comentaron que las inundaciones de aguas negras en sus locales y el mal olor de las aguas pestilentes, ahuyentan al turismo, desplomando las ventas en esta temporada y causando enfermedades gastrointestinales. La realidad es que el drenaje es insuficiente cuando hay lluvia, porque hay demasiados litros de agua que bajan y siempre se satura, o sea, es de todos los años. ¿De qué manera repercute aquí entre los comerciantes de este mercado? Para empezar, cuando empieza a llover, empieza a inundarse, pues ya la gente se va. El turismo ya no llega aquí, pues sí. En primer lugar porque mezclan, se mezcla el agua de la lluvia con la del drenaje y es un olor insoportable. ¿Son aguas pestilentes? Sí, muy pestilentes. Entonces, si te das cuenta, ahorita pues no hay ningún turista y pues nosotros tenemos que cerrar, por supuesto, sí repercute pues en lo económico, pero pues... ¿Se va el turismo? Se va el turismo sobre todo. Pues ha habido lluvias que han subido hasta un metro y es cuando sí hemos tenido a veces pérdidas que pues sube más de lo que pensamos. ¿Qué es lo que se les ha dañado? Todo tipo de mercancía, zapatos, baraches, toda la artesanía que nos ha llegado a mojar en un momento dado. ¿Son pérdidas tan piezas para cuántos locatarios aproximadamente? Bueno, aquí somos alrededor de 240 locatarios, no hay remedio prácticamente. Necesitarían hacer una tubería muy grande, los cárcamos no sirven. Entonces hay veces que pues aunque uno quiera no hay remedio. Hacen un llamado a las autoridades para que rehabiliten el sistema del drenaje, porque cada año sucede lo mismo. Sus locales se inundan de aguas residuales. Noticieros Televisa, Isaac Castillo, Ixtapa, Siguata, Nejo.